La investigación sobre las denuncias de agresión sexual en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue reabierta, así lo informó la directora de la Fiscalía de Suecia, Eva Marie Persson. Este lunes, la fiscal indicó que la solicitud oficial para la extradición de Assange se enviará a las autoridades británicas lo más pronto posible. Tras recordar que la petición de reapertura del caso llegó a petición del abogado de la presunta víctima, la funcionaria explicó que si el activista australiano es extraditado a Suecia, Estocolmo no podrá transferirlo a un tercer país. Cabe recordar que Assange ha negado la acusación durante siete años, lo que le ha permitido evitar la extradición a Suecia. Luego de haber logrado asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, el pasado 2 de mayo Julian Assange fue detenido. Notimex